¿Cuánto tiempo, Rodrigo, tarda en dar resultado un amarre? Eso es lo que me preguntan recién, y esto, por supuesto, yo ya lo tengo contestado desde hace mucho tiempo, muchas veces. Un amarre es un ataque psíquico, es un intento de jalar, de dominar a la persona que tú dices que amas. Desde el momento que tú haces un amarre y funcionas tú energéticamente y mentalmente en ese nivel de vibración, un nivel de vibración muy bajo, tú estás moviendo una energía hacia la otra persona, y eso en todo caso es una realidad. La otra persona podrá reaccionar más o menos, pero lo que tú estás haciendo no es un trabajo de amor, es un ataque psíquico. Entonces, la reacción más común es la siguiente, que en los próximos días, próxima semana, uno, dos, tres meses, esa persona puede ser que se acerque a usted, y así como se acerca, al poco tiempo, a las pocas horas, a los pocos días, se va a pelear muy fuerte con usted. ¿Por qué? Porque la persona va a tener pensamiento hacia usted, va a regresar un poco ofuscada, un poco confundida, y ahí la persona va a sentir que algo malo hay, y de hecho algo malo hay. ¿Qué cosa es lo que está mal, Rodrigo? El nivel de vibración suya que encarga un amarre para dominar, la energía del amarre, la oración de desesperación del amarre. O sea, todo ese nivel de vibración y de conciencia suyo, y del ritual de amarre, puede lograr que la persona, en algunos casos, vuelva. Ahora, como vuelve, se va, y se va a pelear con usted, y se va a alejar para siempre. Por eso a veces la persona me dice, Rodrigo, hice un amarre, tuve buen resultado, me dio resultado, pero a los tres días se fue mi marido, no entiendo nada. Es que suele pasar eso todo el tiempo. A veces se acerca el ex, y percibe que usted no cambió, que sigue vibrando bajo, que sigue vibrando oscuro, y se va. Y se va luego de una pelea muy fuerte. Entonces, si va a hacer, haga un trabajo de amor, no haga un amarre que no tiene nada que ver con el amor. Con esto le intento contestar a la persona.